Radio Z Hacemos lo que queremos No ha vuelto, no ha vuelto Lo 23 de mayo Ahí se me acaba la libertad Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis 11 de la mañana, viernes 14 de noviembre Y estamos en una nueva edición de Inoperante Junto Fantasma DJ, DJ, DJ Fantasma Y Janitio, ¿cómo estás tú? Te saludo De la vereda del Tecno, te saludo Seguimos recordando grandes textos De los 90 y 80 Este es un nuevo estilo musical que causó furor La semana pasada, fuimos trending topic En Fotolog Para la gente que se conecta por ahí Por las aplicaciones, Snapchat, Glinder y Tinder Nueva edición Y no está la televisión que nos prometiste Fantasma Bélico Suenan las lágrimas Ah, no está Estafas de ayer y hoy ¿Quién nos va a seguir la serie del quesito? Los que nos dijeron que ese tipo de televisores No es como cuando te trae el camión de la tienda No, no, no cabe No cabe, no cabe Exactamente Entonces Es un poquito más complicado El traer la Pero la van a traer ¿De qué fin de año estamos? Una lúa Una lúa externa La van a entrar por los paneles Dijeron 10 días 10 días hábiles Pero del calendario maya Y ahí solamente los lunes y martes corren Lo que vamos a tener Recuerden Y les contamos a los agentes Que no escuchan una tele Del porte de la muralla de Irene ¿Qué tal, ah? ¿Y vamos a aparecer nosotras ahí atrás? No Ah, ya, menos mal Los programas Anclas Los programas anclas No estas cosas que son No estas cosas misceláneas Que son fondos para rellenar la barrera No, y de hecho Ahí ya cambia el contrato Porque yo que usen mi imagen Ya con ese cuadrado pequeño Basta Basta ya El basta ya también Tenemos sección basta ya Sí Sorpresa Tenemos también enviados especiales hoy día Magia negra Vudú Trabajos nuevos Una noticia de la NASA El profesor Cepeda también Viene el profesor Hugo Cepeda Sí Debíamos hacer un teaser del programa Como tirar así todas las noticias que van a ver Y después que no van a salir El agujero negro El agujero negro Le vamos a ver el agujero negro hoy día A Max Love En vivo y en directo Oh, sí ¿Cómo se llamaba esa disciplina que un gallo tenía Veía el futuro? Rumpología Vamos a terminar de eso Tú no estabas El escritor que ve los anos Exacto Pero bien como sabe, ah Es el que no estabas Tú no haces el programa Es el que ve Predice el futuro a través de las líneas del ano Pero ya hablamos de eso Anología No me acuerdo No, se llama rumpología ¿Cómo se llama ese viral que una vez salió en En El programa de la doctora Polo? El gallo que Sanón se llama Sanón Que él sanaba por el ano también Sí, creo que Tú puedes tener ese poder de sanar a través de tu lengua Yo conozco No conozco Pero sé de actores Y actrices de la televisión chilena Que han dicho eso Esa estafa No, no Que van a procedimientos médicos Ya Que le meten mangueras por el ano Para limpiar Y le limpian y le succionan Lo que comió hasta el Super 8 de 12 años ¿Y para qué? Para limpiar tu Para limpiar tu alma Me lo imaginé clarito Dicen que le mejoran hasta la piel No, pero eso supuestamente Es para poder Debe ser como cosquilloso, ¿no? No sé Capaz que es rico Como dice el dicho del filósofo griego No hay maricón arrepentidus Arrepentidus mariconus Acá han de llegar 5 denuncias ya Oye, pero eso supuestamente es una cánula Para que te limpien totalmente Y puedas tener intercambio Es para limpiar lo que se queda Los restos que quedan desde años Los chiquillos Me prende que Empezamos con la pauta directo al grano Literalmente Esto se mete la manguera por el ano Se mete la manguera Se mete Te tiran agua por chorro Sí No, pero si es por fuera sí Pero a mí lo que me metan cosas no No, para adentro, para adentro Te meten el agua a presión A mí no me meten, güey Y la güey acá es después Como el hiper el hollín De un tubo Es como en el sur En Temuco Para la convulsión lenta Hay que El gallo se mete en el techo Y mete por el tubo No, pero no es chivenea La combustión lenta Que es a leña Y el tubo así Y caía todo el hollín Así mismo me imagino Pero en el otro hollín Oye, pero sin ir más lejos Hay que preguntarle a Max Si ya ha entrado el dedito Para probar el tema de la No, pero no estamos en ese horario ¿No estamos en ese horario? Pero a los 40 años Que ese es el test de la 35-40 No, joven Max Le falta todavía No, me falta Le faltan dos meses ¿Cuántos kilómetros tienes tú? Lo voy a hacer a los 45 ¿Tú tienes 40.000 kilómetros ya? Me faltan tres todavía 42.000 kilómetros Ahí ya Está bien Único güey yo jamás tocado Tú eres un adulto joven Adulto joven millennial Generación Z Sí, señor Eres un mix Soy un mix Un mix de emociones Y un mal padre Muy bien, está de moda eso Así que estamos bien No, es que está Está de moda ser buen padre Está de moda Eso es Más que está de moda estar mal padre Está de moda no ser buen padre Sí, es lo contrario No es lo mismo No es igual Así es No tengo por qué estar de acuerdo Con lo que pienso Oye Minnie Miller Mande La canción de fondo te gusta Space Jam Creo que vuelve Viste que se reconoció A Michael Jordan Como mejor basquetbolista De todos los tiempos Entre sus pares Y se va a hacer Esta nueva película De nuevo con LeBron James LeBron James El 2020 creo que sale El otro año Con Bugs Bunny Y Bugs Bunny no envejece No lo cambia Bugs Bunny el cantante O el monito animal No, el O podría ser Bad Bunny Bugs Bunny Con Y el Con Lula Bon Y Tom Mone Transmania Lala El monito Elmer me prendía El pato El pato Ernesto El cazador El cazador con las bonitas chicas Elmer Figueroa Alias Chayanne Tenemos Número Más 569-8244-9184 Donde manden Todos sus whatsapp Sus inquietudes Que por supuesto No las sacaremos al aire Sus descargos Y también propuestas Para los bastayas Que estamos En nuestro departamento De comunicaciones Está Cada vez más grande Analizando Todos los temas Denuncias Hablamos con Zabaleta Y nos va Nos va a pasar Otra oficina Para el departamento De comunicaciones Que hace las pautas Acabezado por el hombre De las perillas rápidas Algún comentario Es más rápido Que otros personajes Con los que hemos Trabajado No 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 Tire alce Yo creo que Ah Y hoy día también El twitter ¿Cuál es el hashtag Hoy día? Hashtag nuevo Hoy y solamente por hoy Y nada más que hoy Inoperantes Con Z alta El viernes pasado Anduvimos bastante bien O sea se movió Un poco más En Latinoamérica No sé si era Hispanoamérica O Latinoamérica Creo que estaba Se sumaba a la península ibérica Así que Éramos en Iberoamérica En España fuimos Estaba en la Ibiza En la Ibiza Ibiza la discoteca de Cuncos Y que queda al lado Y de Melipeuco Y en Palmas de Mallorca Tenemos Noticias Nos dejó hablar más Esta vez en el inicio Del programa Te acordáis que La semana pasada Ah nos subió el volumen 15 minutos fue De pruebas De hecho me dijeron Déjalo trabajar tranquilo No La gerencia de comunicaciones Oye pero viste Que tuvimos buena crítica Porque oye Que buena dub Que buen trío Hacen con el fantasma Oye que la sección Del corresponsal Es que soy tan creativo Si es que tú eres muy Eugenio Estamos solos Hoy día nos ponemos portal ¿Portal? Siempre lo puedo portal Ya Al portal Al portal del web Tenemos noticias A Santiago.cl Una noticia Antes que se nos pase la micro Porque esta noticia Creo que es de enero Y la estamos sacando ahora No Pasó hace un par de semanas atrás Y esto es en Chile A ver Chichich Había una foto del diablo Y un muñeco vudú Descubren elementos de magia negra En oficinas de juez Investigado por corrupción De hecho tiene un mes Por mano Tal cual No pero el desarrollo Importante de esta noticia Es que para ¿Tú crees que le importa El contenido O cómo se trata El contenido de este programa? Yo creo que la forma La forma de abordarlo Es en la temática Las autopistas En verdad Ni me acuerdo Los cabros que están antes Ya ¿Cuáles son todos Los programas? Los perdedores Los periodistas clásicos Penelistas Los Mauricio Bustamante Los Amaro Gómez Palo Pero bueno Los Ramón Ulloa Pasamos a otra noticia Ya que nos hicieron Mierda que era hace un mes No pero esa fue Creo hace Ahí empezó el tema Rancagua ¿O no? El Rancagua El Rancagua Gate Fue por eso Oh y está pasando El Isoforma esto Una indirecta Porque no le hemos lavado Nuestras vajillas Oye entonces Oh me llevo para acá ¿Qué para? Esta ¿Para el micrófono? A ver Sí Para adelante nomás Eso pasaba Eso fue toda la noticia Gracias Chile Gracias América Le hizo forno Sospicia Igual Fuerte El 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 brebaje El brebaje Yo después de esto No se van a enfermarse Oye Pasemos a otras noticias Pasemos a otra noticia Ya nos cagastele Tenemos varias noticias Esta era Bueno es que una Adelante Garim Te escuchamos Fuerte y claro Adelante Bueno vamos entonces Rápidamente A A una crítica Nacional O internacional Quería entrar con contingencia Con noticias atrasadas Pero vamos a ir A un Pero mira Acámoslo siguiente La primera cámara Ahora crítica Y apuntar a la segunda Terminar hablando en la segunda Esta es la primera Esa es la primera Esa es la segunda Sí Entonces ahora Crítica ¿Cachai? Algo La primera y la segunda Sí Pero hay que mirar la primera Dale Acción Crítica para ti Ahí fue el switch Después lo vamos a ver En la postproducción Cuando saca este programa La otra semana Oh casi rompí el cable Va a salir el 37 De mayo De 1947 Ahora me caño Compañé No estamos bien Estamos listos perfectos Y luego esta tremenda noticia Lo de la magia negra Que era Un golpe noticioso Que yo no hubiera antes Era de marzo La teníamos guardada Pero es que la quería tirar Pero bueno Crítico gringo Declara al Fernet Como el copete Más intomable Del mundo Este tema me interesa Sí Porque podemos hablar Porque soy un consumidor Y tengo amigos Que lo consumen Y lo compara Con pasta de zapatos Abordemos primero Lo que hice Y después lo comentamos En el panel Perfecto Para mí Tomar Fernet Es como tomar cera Para zapatos Con gusto a menta Y con esto Estoy siendo un poco injusto Con la industria De la cera de zapatos Quiero decirlo Ah me voy encima Dijo mi amigo personal Charles Pazzi El crítico del medio Gringo Crítico argentino Market Watch Que rapio con los dedos Mi niño Lanzó una dura sentencia Respecto al Fernet Trago típico argentino De acuerdo a dicho medio Pazzi calificó a dicho copete Como la bebida Más alcohólica Más intomable del mundo Es más fuerte Es más El experto gastronómico Fue más allá Y comparó al Fernet Con la pasta de zapatos Opiniones Debate A la vuelta comerciales Lo analizamos Estamos de vuelta a comerciales ¿Qué te parece a ti el Fernet? Opiniones primero Yo he probado Fernet Cuando ya se ha acabado El pisco Pero siento que es muy Denso Y espumoso Puede ser o no Lo siento que es muy Denso Es muy espumoso Y bueno Para un argentino De tomo y lomo Supuestamente el Fernet Es el trago nacional Se mezcla En dosis 50-50 parece que Con Coca-Cola Vivía cola El Fernet Es el símil Del pisco acá Y se toma tal cual Porque se toma Lo toman 40-50 Aquí hay gente Que le gusta la piscola Un poquito más suave Hay gente que le gusta 50-50 Otros más pisco Pero yo creo Que esto netamente Va Y con Lo digo desde la vereda Del conocimiento Y de la experiencia En el Fernet blanca En el destilado Para mí el trago O sea la piscola Que es el símil Del Fernet También es gusto adquirido Porque yo cuando niño A mi papá le gustaba A mi papá le gustaba La piscola ¿Le gusta? Olía la piscola Y yo El olor ¿Cómo pueden tomar esto? Un día lo siento Un sorbo ¡Ay qué malo! Y así hasta el día de hoy ¿Cierto? Años después Aquí estoy Con cirrosis Y con sífilis No, no tiene que ver Pero es gusto adquirido Sí, es verdad Yo creo que La piscola quizás Que es más rápida Que el Fernet El Fernet a mí No me desagrada Pero no es un trago Pero tampoco me agrada Que podría tomar Todos los fines de semana Con la piscola ¿Cómo así con el pisco? Sí, el pisco ya Todas las Yo una piscola suave Laíta En verano Me la puedo tomar de desayuno Hay gente Eso sí que dice Ya gente mayor Son los 35 años Que dice No, yo ya no puedo Tomar más pisco Gente mayor Estás tratando mayor Y ahora queda el de las perillas Gente mayor Mayor de 35 Yo soy un viejo No, no Este es El tatita senil Que está Tío Suba las perillas Tío No estoy hablando Sobre 35 No, pero es que yo Conozco gente que ya Porque cuando uno Empieza a ver Más o menos Copete Empieza como A los 17 18, 19 Promedio Y a los 35 Ya son casi 20 años De tu guía Tomando alcohol Entonces esa gente Dice que Ya cumplió Una cuota De pisco Y se cambia Después porque Tiene más poder adquisitivo Se cambia el whisky Y te dicen No Yo pura whisky La no más Y te engañan el pisco Sí Conocido Con ese análisis Pero yo lo encuentro Como de la Como que entre El Pero todo Hay tomado whisky Igual El whisky no me gusta Pero es así Es como El típico El sureño Es el que Yo creo que El análisis Es de sureño El que se pega El salto O el viejo Nuevo rico Sí El nuevo rico El whisky Hay que tomarlo solo Hay que tomar Lo que no da caña Como te tomas Aguado el pisco Yo me mando Una botella de whisky Una botella de vodka Una botella de lo que sea Y la caña es la misma A menos que Claro que te mandí El dulce No da la misma caña Para mí La diferencia Es la caña Es la cantidad Si te tomas Tres piscolas De un pisco malo Y tres piscolas De un pisco bueno Cambia Pero si te tomas Una botella Y te mandáis Te pegáis un fierro En la cabeza Las cañas son similares Para mí A menos que Te también llevan Una cuestión Extremamente mal Recuerdo Tiempos Mozos Universitarios Primerizos Una botella de pisco líder Me tomo una vez Ese pisco Era casi transparente 9.90 9.90 La grapa 9.90 Porque la regalaba Un amigo Yo era el mismo En base de Ruta Norte Sí El mismo del campo Aguardiente Y era pisco 9.90 Me tomé la botella entera Ustedes son del sur ¿Verdad? Sí ¿Recuerdan el aguardiente Que regalaban de repente En los campos Que era amarillo Esa cuestión de haber sido Entre medio Amarillo verde Que cerca de 90 Esa era como la absenta Nosotros salíamos a carretear De repente A los campos Con quedá ¿Cachai? Había que apelarse Todo el trago Conejeando Nos íbamos al campo Y nos quedábamos Por ahí Y llevábamos aguardiente Y le cambiábamos a la gente Por botellas de cerveza Entonces nosotros Le llevábamos la cerveza Y ellos nos pasaban En el aguardiente Y con eso Te corraís más rápido ¿No? Los huevos Si prendíamos fuego Con el aguardiente Pero imagínate La caña de eso El otro día Como que no tenía Aparato digestivo A lo mejor vaya A la bomba de enzina Y le decís Por favor lléneme Yo no sé Cómo no murió gente Como imagínate Las secuelas Están viendo 20 años después Sí ¿Usted qué pasó? Yo a los 14 años Con Chumí No está La asociación De Manco No está Esperando ahora Una denuncia Losmancos.cl Sin Esos jóvenes Sin respeto Sin ir más lejos No pero el Fernet Joven fantasma ¿Opiniones del Fernet Te gustan? ¿Has tomado alguna de Fernet? Yo he tomado creo que Cinco vasos en mi vida No si he tomado Pero Cinco o seis Pero patea O sea para mandarme una tranca Así como de pisco De Fernet Pero es gusto adquirido La primera también es amargo Medio Naruto Pero después la agarrás Y con Coca-Cola Bien Sí es que yo Es por un tema De nacionalista No puedo tomar Fernet Porque no me gusta La industria argentina ¿El pizca chileno O el pizca peruano? El pizca chileno Y el pizca sagua Es chileno Y sí Chile es el mejor país ¿Cómo se llama esta cuestión? Probé una vez La otra cuestión El Fernet Aquí en Chile Ya la Megamix Para el 18 El terremoto En la viajera Está el terremoto Y está la réplica Y la réplica Tiene Fernet Arriba Le están como Un toquito Para curecerlo Y yo me acuerdo Para curecerlo un poco Estamos El auto del futuro Con David Hasselhoff No sé Esa es la de Se las voy a cambiar Porque se me va a desconcentrar No, no También música de los 80 Tenemos que ser más profesionales Podría ponerte Después la del Rey León Que salió del tráiler La cigüeña Paparapipipipipao Los Backstreet Boys Hacían así Y la silla Y las giraban Bueno, los Backstreet Boys Backstreet Boys Son contemporáneos tuyos ¿La misma edad? Sí, mo Se comenta que tú fuiste El sexto Backstreet Boys Del perdido En el colegio Me confundían Con uno de los Backstreet Boys Era Maxatan Me confundían ¿Con cuál? Con Bryatan No recuerdo el nombre Pero me confundían Y yo Con Kevin Kevin Carter No Kevin Kevin Costner Terrible Nick Carter Yo lo pasé muy mal Pero ahí podrías Agarrar a Chorreo igual Si la mujer igual En su momento Sí, por eso lo pasé muy mal No da No da abasto Abasto a daba Siguiendo con el tema Del licor Esto ocurrió en Estados Unidos Nos trasladamos rápidamente Desde Chile ¿A qué ciudad Específicamente? California 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 Agarra la nube Baja la nube Tapa el sol Traes el sol Se viene el eclipse 2 de julio Desierto Atacama California Intentó evadir un control policial Sin embargo Fue interceptado Por los policías Allí encontraron un pack De 12 latas de cerveza Los cups Y de las cuales 10 estaban vacías Desde la vereda De la ignorancia De la cerveza Con 10 cervezas Sí, te curáis Depende del tiempo ¿Cuántas? Si te las claváis Es como tomarse 4 piscolas Deben ser botellitas Son 3 por 10 Son como 3 litros Casi Es harta cerveza 10 3 por 7 Más o menos Si son de 3.50 Por ahí Puede ser entre 3 a 4 litros Tiene cara cosido el hombre Si las tomó en 2 horas Esas cuestiones Para quedar borrado Yo me he curado con cerveza Porque la tomaba muy rápido Le cometió el error En la cantidad Sí, en la cantidad Un conductor tomó Una sólida decisión Cuando vio un policía En la carretera Se aplicó el solante Spray en la boca Con el fin de ocultar Su hábito alcohólico Según informó Nuestros amigos Del periódico The State Este hombre Identificado como Efren Mencia Ramírez Chicano el menino Chicano Brandon Marlon Estaba manejando En evidente estadounididad Lo que llamó La atención De la gente Del estado De Carolina Al sur Estados Unidos La Gran Buin Se hizo Afuera de un supermercado San Isabel Ah, pero Le andaba arriba De los automóveis Ah, no adentro Pero fuimos más allá Y investigamos El informe de tránsito No nos quisimos Quedar ahí solamente Fuimos más allá Fuimos más allá No se empezó a quedarse Con la primera fuente Con la segunda Tercera y cuarta De hecho Según el informe de tránsito El chofer pasó A alta velocidad A un policía Y desvió a la otra vía Están tocando Con el objetivo De evadir el control Ya Tras comenzar Una persecución A lo más estilo Estadounidense Helicóptero El objeto Decidió tapar El olor al alcohol Con desodorante Estaba rociando El spray corporal Axe Axe También amigo de nosotros Dice Axe En su boca Para cubrir el olor al alcohol En su respiración Detalla el parte ¿Qué es lo que dice? Se tomó 11 cervezas Y 49 años Tenía el conductor Mostró signo De intoxicación Cuando hablaba Con los uniformados No, estaba totalmente Chocando Estaba hablando En polaco Sí Arrestado Por conducir En estado de ebriedad Y sin licencia Oye ¿Has hecho alguna maniobra Así para evitar A la ley? Pero he usado Esodorante En otras zonas Por si acaso ¿En la vajilla? No, nunca en la vajilla En los pies Casetines ¿Sí? Buena técnica ¿no? En zapatillas Y en Oye En zapatillas Y en En Casetines Y en pies Pero el olor a Axe Axe de chocolate En las patas Me imagino Sí Pero tú por ejemplo Aparte de la axila ¿Te has echado? Yo Por ejemplo En los testículos Sí, en los testículos Sí, porque de repente Los testículos suban ¡Oy! ¡Mira qué tío! Te has echado los testículos Sí, pero el típico Para cuando se persigna El Axe es fuerte En alcohol Axe de chocolate Y ahí con Coquimbo Axe de chocolate Y cómo no recordaba Axe de chocolate Era bueno Anduvo bien 18 años De Apogeo ¿Era porque era barato O buena publicidad? En Lolo ¿Cuántas alegrías Y cuántas tristezas Es que habían hartos Noches alegres Mañanas tristes Artas modalidades de Axe Uno se quedaba dormido Con Con Jennifer Jennifer López Y despertaba Con Celia Cruz ¿Te pasó eso? No Gracias a Dios ¿Desperte orinado? Sí, más de una vez Oye, pero el Axe era fuerte Igual A mí se me irritaba La axila Con el Axe Ahora tengo una mecha Unas cremitas especiales No, yo ahora ocupo Sí, porque te ocupas Esos tesorantes De 15 mil dólares Ni idea Todas esas mierdas Que soy delicada de axila De piel Tú, joven fantasma ¿Dónde te echas Sprite? Sprite Yo me echo Bajo las tetas ¿Pero por qué? En los Me imagino Háganme, por favor Meme Guatón fantasma Echándose Me imagino El pliegue ahí El pliegue Aquí le entras el pliegue La tetita monroy ¿Pero en el spray siempre? ¿Nunca barra Usaste algún tiempo? Sí, ocupé barra Netamente por economía Pero Como que me pica El ala con la barra ¿Son mucho más baratos? Es que realmente Pidas en la farmacia No es 90 Y te duran más también Sí Pero es que está la barra Esa dura Que es como un jaón Popeye Y está la La barra que te tira Como un gelsito El de gelsito no dura nada ¿Pero no te manchas Mucho la ropa o da lo mismo? No, yo Es que yo De un tiempo a esta parte Así como tú ocupas De la Me gustan estas muletillas Yo ocupo el Usa todas por favor El spray Desde la vereda No, pero la vereda De la de No, el spray Es que me gusta repetirla siempre Porque la gente de la tele Y básicamente también Por supuesto Por supuesto Básicamente Desde la vereda No, el spray que dice El black and white Para la gente que no entiende En sus casas Blanco y negro Yo uso ese De Nivea Sí, porque las camisas No manchas Tienen mucho brazo Y mucha tráquea Se te pega el ala Y ahí te queda amarilla Amarilla En cambio aquí está Esta está verde Al año Mis camisas me quedan amarillas Como con una costra De excremento Pero desodorante Las planchas Las quebráis Se quiebran Oye Siendo las cuatro y media De la tarde Vamos con una canción Vamos con una canción ¿Qué quieren escuchar? Queremos escuchar Ya es viernes Y mi cuerpo Se está preparando Yo quiero que tú Me sorprendas siempre Son los últimos días de calor Lo sorprendo Sorprenda Noventas 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 Fin de los noventas Ojalá Idealmente Mil novecientos noventas Noventas Listo Noventas Vamos al aire Noventas Noventas Wow Wow Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito Que no sé Un besito Bien suavecito Bebé, taki-taki, taki-taki, rumba Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, taki-taki Quieres un besito o un naki Pude flotar como Nagasaki Prendes los motores, cago hasta aquí En la discota Jenny llegaron los Ananaki y no le bajen El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Báilame como si fuera la última vez He said he really wanna see me more Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Y eso fiesta, blow out your candles And have a siesta We can try, pero no wanna stop me What me talkie-talkie, wanna see me talkie-talkie, girl, come on Dáileme como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-talkie, talkie-talkie, rumba Estamos de vuelta porque tenemos una gran invitada hoy día ¿Cuál es mi cámara? Escuchan la canción, viene llegando Directamente Viene llegando directamente desde Oklahoma a su nueva gira Mississippi Cámara 3 Alabama Hoy tenemos de invitada a la cantante nacional Yasuri Internacional Búlgara Croata Boliviana Eslovenia Con ustedes, Britney Spears Después la ponemos en croma Eh, bueno Tarran los cables, Britney No, no No, no ¡Sal de ahí, Britney! No, Britney por un contrato que tiene con Sony Music Solamente se puede escuchar la voz Solamente la voz El tema de imagen no puede Nos está cantando por después Llegó el traductoro, ¿no? Sí Llegó el traductoro, ¿no? Sí, la traductora Alguien va a la izquierda Simultánea Hello, where's your love, Britney? One more time One more time Mientras Britney se alista Porque va a cantar al final del programa Porque Están los camarines juntos a Jorge Núñez Sí, Jorge Núñez le está enseñando Todo lo que es La presentación de la radio Del 2019 Se están maquillando Se están maquillando Con un empolvadito de amor Pero tenemos más 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 Para nunca parar ¿Qué noticias? ¿De quién? Vamos a ir Policiales Espectáculos Cultura Contingencia Vámonos a la NASA Vámonos a la NASA directamente Directamente Estos temas le gustan al hombre de las perillas Bueno, nuestra audiencia nos ha pedido también estas temáticas Sí Nosotros también escuchamos nuestras redes Tenemos bloque Primera Información Bloque Entretención Y ahora tenemos el bloque del Urólogo Contingencia Información Y esta hora es Contingencia urinaria Y ahora es contingencia uróloga Sí Esa me gusta a mí Contingencia uróloga Porque estos días Súbala un poco Un poquito más Estos días Hemos escuchado hablar del hoyo negro Que el hoyo negro por aquí Que el hoyo negro por allá O que el hoyo negro por acá Mucha información Le pregunto a todos en sus casas ¿Han analizado el hoyo negro? Esta semana Porque se vienen nuevas tendencias Nuevos viajes intergalácticos Y el hoyo negro Es la clave de la existencia Opiniones del hoyo negro Y detalles del hoyo negro Hoyo negro Hoyo negro Tan lejos Y tan cerca A la vez Yo quiero que Después de esta introducción Con muchos datos duros Y mucha información De que joven guatón fantasma Que se abra las líneas Que está tras la máquina del Google No explique del hoyo negro Porque yo como buen chileno No he leído ni una weá Solamente el titular ¿Qué es lo que pasó con el hoyo negro? Pero joven Max Cuéntanos Le puedo contar Que se sacó la foto un hoyo negro Que está lejos, 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 lejos ¿Con qué cámaras? ¿Cuántas cámaras ocuparon? ¿Ocuparon? ¿Mi Huawei P20? ¿Cuál fue? Más de ocho Aquí El hoyo negro Ocho, ocho Un radiotelescopios Unidos con la fuerza De la No me cuse ahí ¿Ocho telescopios? Sí Muy bien Yo lo bandezgeo Para no dejarlos de ignorantes Uno de esos fue Comandado por Alejandro Saez Ingeniero eléctrico ¿El cantante? ¿El que canta El corazón partido? ¿Quién me va a curar? ¿Es Alejandro Saez o no? ¿Él es? Alejandro Saez No, no Alejandro Saez Saez Ah Él fue parte De este equipo Multidisciplinario Como se dice hoy en día ¿Chileno? Que busca básicamente Profesionales Desde las distintas ramas ¿Chileno? Chileno Porque el chileno es bueno Desde la vereda De la investigación Te lo digo Claro Y él Por más de diez años Estuvo trabajando En este proyecto Quiero sin trabajo De hecho ¿Lo despidieron ya? La foto del ano negro Gratis De hecho Podrían haber sacado Las fotos Hace seis años atrás Pero tenía que pagar Pensión alimenticia Entonces Duró diez años Bueno Ayer en la portada De la segunda Salió este personaje De cuarenta y un años Diciendo un poco Los pormenores Que son A veces son los sabrosos Está lejos Que le gusta a la gente Está muy lejos Está lejos Tal lejos como tu corazón El oño negro Según yo veo Las películas de superhéroes Eso es lo más Eso Pero se cayó En un hoyo negro En un capítulo ¿Recuerden la película? Quedó como en 3D ¿O no? Interstellar Que pasan por el lado De un hoyo negro O no Entran por un hoyo negro Ahí es cuando queda Que queda él Como en otra dimensión Eso es para viajar A través del espacio Con el guchano En un hoyo negro Sí Pero Yo ya era investigado No se puede llegar A ese hoyo negro Y es bien complicado Se puede llegar En 55 años Millones 55 millones de años luz Si tuviera una nave Ni el hoyo De vuelta Nunca vaya a llegar ¿Cómo van a hacerlo? ¿Qué podéis llevar? ¿Mandar algo? No Pero es que 55 millones de años Luz Si piensas que Ir a Marte Ir a Marte Son como casi 3 años Y Marte está caliente A Marte es un placer O sea de hecho Capaz que ese hoyo negro No está A Marte es un placer La foto es de hace 55 millones de años Atrás Claro ¿Quién la sacó? ¿Cómo la sacó El hueón entonces? ¿Cómo la sacó Este gallo de 41 años Si no tiene 55 años? No la sacó él No fue un grupo Multidisciplinario De varios en el mundo Es la velocidad de la luz Por lo tanto Lo que nosotros vemos Partió hace 55 millones de años Claro Pero me siento No sé en qué dimensión Estoy Pero se puede viajar En el tiempo ¿No? Sería Si lo logramos Quizás sea más fácil Depende de la referencia Yo llamaría a Algunos dicen Solamente se puede ir Hacia adelante Más no hacia el pasado Sí Es verdad Las teorías dicen eso Porque el espacio Solamente se expande No se contrae Sí Y el tiempo está Muy agarrado Muy apalmazado Muy amalmazado Muy Ah Con el espacio Tiempo y espacio Así es Dios mío Los misterios de la vida Yo no sé Un día si estás con Tiempo en fin de semana Puedes ver a través De la plataforma digital YouTube Supuestamente Viajeros en el tiempo Sí Ah Fotos antiguas Donde se ve gente Tupidez Es el huevo Sí Hay una huevo muy extraña Él cree Yo creo Yo soy un viajero Yo lo digo ¿Se acuerdan que Julio es de acá ¿Cierto? Julio Videro Yo vengo Vengo del mañana Y mañana Luis O'Hara Oye Tú eres de 2000 ¿Cuánto? 55 Yo nací del 2023 Y voy para atrás El extraño caso De Benjamín Botones Pero a propósito Pero por ejemplo Amigos 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 Dinos ¿Cómo se pueden explicar Si ustedes Estas siguientes Fotografías Estas siguientes Imágenes Apliquemos todo nuestro Continúa Sefa Mira Imaginación Un celular En 1938 En 1938 Machucao Estos no los videos que yo vi Pero esas acá Llegan caminándose Y supuestamente Llegan con el celular En la mano Mira ¿Cómo te expliqué Que va con el celular? Ahí no sé Yo lo veo Es un Nokia Vibora Mira Ahora viene Ahí va texteando Mi amor Mi amor Llegué bien No puede ser de la derecha No sé Gacha ¿Viste? Es la misma mina Quizás que es la mina Capitán América Un hombre moderno En 1941 Mira ¿Cómo te expliqué eso? ¿Cómo te expliqué eso? Los lentes Ah Ah La bolera Ese es como el típico El chalequito Él llegó Y llegó en un momento En 1941 En Nueva York Con gente que vestía De otra forma Me gusta esto Ya vamos Tenemos un contacto telefónico Con Con el Pera Y Salfate ¿Cómo explica ahí eso? Mira Un hombre En el El hombre En el libro En el libro Esto No sé qué andré haciendo Él está quizás ahí Como pirquinero Pero por qué un hombre En el libro No entiende Que le está tomando la mano El reloj chino En Suiza Chino tuerto Suizo Tuerto En Suiza Mira el reloj En Suiza Encontrado De hace 500 años atrás Un reloj O una gaviota O una piedra O una gaviota O un reloj Es como un reloj Es como un reloj Mira Mira huevones esto Mira Cáchate Sacando la foto Con el Nokia Que era doble pantalla ¿Qué año eso? El combate de Tyson Mira Mike El de Mike Tyson Cuando En la pelea Mike Tyson En 95 Había un celular En el público Ya por 95 No podía haber Pero mira Esas tres ¿Qué tienen en la mano? Yo creo en esto No ¿Qué es esa hueá En la mano que tenía? Nos está Nos está Taqueteando Nuestra Nuestro Hoy me gustó Contenido Pero Vamos a tener que llamar A Saleta Junior Que nos explique también Esta teoría de conspiración Del profesor Gilafales Ambos dos A Doctor Archivo A Doctor File Doctor File Pero miren Traigo un trabajo de la NASA Con esta música por favor ¿Pasarías dos meses en cama? ¿Pasarías dos meses en cama? No ¿No? Depende Ahí no te tiene que echarte Las tetas fíos Sí Dice La NASA busca voluntarias Y ofrece un pago De 12 millones de pesos La NASA El objetivo del estudio Saber los efectos Que puede tener en el cuerpo humano La ingravidez Que provocan los viajes espaciales Estos son los requisitos La NASA junto a la Agencia Aeroespacial Alemana Y la Agencia Espacial Europea Compacial Es que si no es muy lento Con estrellas Para que darle ritmo noticioso Está en búsqueda de voluntarias Que sean parte de un estudio Por el que pagarán 16.500 euros 12.352.000 pesos A cada una de sus participantes Directamente ¿Qué es lo que buscan? Se preguntan ustedes en sus casas Porque son mujeres Para todes 12 mujeres Que pasen Esos dos meses En una cama ¿Por qué mujeres, hermano? ¿Por qué mujeres? ¿De qué nacionalidad Están discriminando? Te lo complemento 12 mujeres Que pasen Esos dos meses En una cama Con una elevación De 6 grados En la zona de los pies En la actualidad 12 hombres Ya participan en el experimento Ya están Para equiparar la traque Se preguntará El objetivo de esta investigación Pues lo que la NASA Y sus asociados quieren Conocer Es la reacción Que puede tener El cuerpo humano Frente al efecto De la ingravidez Que sufren Quienes viajan al espacio ¿Qué es la ingravidez? Ingravidez Es ingravedad ¿O no? Claro No sé Porque Ah, el efecto Claro, que no haya gravedad El estudio Se realizará en septiembre En las instalaciones Del Centro Aeroespacial Alemán En Colonia Y aquí está El enlace Para que se puedan No postule Tienen que hacer Todo a costado También firmar El contrato Todo a costado O sea Oye En los requisitos Dice ¿Cuáles eran? 24 y 55 años Entre esa edad Estamos Buena salud Estamos No fumar Y hablar Fluidamente alemán Chucha Pero Son mujeres Ah También hay que tener en cuenta Los siguientes atributos Físicos Para ser considerados Por el equipo de reclutamiento Medir entre Un metro 54 y un metro 90 Ya Y tener un índice De masa corporal Entre 19 y 30 Igual alto Hay que hacer Todo a costado 19 índices Igual es Es alto Es que creo Si eres muy escuálido Yo creo que sin algo Si hay mucho hueso Dice Los viajes Van desde Alemania A Italia Pasamos como del aeroespacial A eros ramas Pero sigue sonando Espacial Otra mujer O sea que eros No es de acá Es de otro mundo Es del futuro Si Eros Peros Es como un dios ¿Cuál era? Él se llamaba Peros Pero sacó la P Y quedó eros Eros ramatrakia Los viajes espaciales Son costosos y peligrosos Pero comprender los efectos De vivir en el espacio Es fundamental Si queremos enviar Humanos a Marte Pero lo peligroso Gusta mucho A momentos En el peligro Está el peligro En el peligro Está la dirección Sin ir más allá Con estos detalles Cósmicos Sabrosos Con esto Información sobre el tapete Queremos ir a una canción Para volver con el último bloque Que no es esta ¿Cierto? Que no es esta Sino que es Esta Sino que es No es esta No es esta No es esta Pero mi amor No es esta He doesn't love me So answer myself Answer myself 1. No pick up the phone You know he's only calling Cause he's drunk and alone 2. Don't let him in You have to kick him out again 3. Don't be as strange You know you're gonna wake up In his bed in the morning And if you're under him You ain't getting over him I got no rules, I count them 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 I keep pushing forwards, but he keeps pulling me backwards Nowhere to turn Nowhere to turn Now I'm standing back from it I finally see the pattern I never love I never love But I He doesn't love me, so I tell myself I tell myself, I do, I do, I do One, don't pick up the phone You know he's only calling cause he's drunk and alone Two, don't let him in You have to kick him out again Three, don't be as strange You know you're gonna wake up in his bed in the morning And if you're under him, you ain't getting over him I got no rules, I count them I got no rules, I count them ¡Suscríbete al canal! 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 Dos días sin comer. Nada, nada. Nada sólido. Solamente alcohol. Y me cuenta el dune en la mañana que no había comido. No se puede. No se puede vivir del amor. Ya estamos llegando al final. Una visión más de la Z, la Z y la X. ¿Algún mensaje? La Z, la Z a la ciudadanía. Un mensaje quiero decirle a toda la gente que abandona a sus perritos. Que no los abandone. Muy bien. Muy bien, muy bien. Joven, gordo, fantasma de amor. Perellando la vida, feliz y contento. ¿Algún mensaje para cerrar? ¿Algún matrimonio, algún evento próximo? ¿Vas a ir a poner música? Este sábado tengo matrimonio en Talagante. Talagante. Hoy viernes en Bar Catedral. ¿Bar Catedral? ¿Dónde quedás? Ah, es el de las piscolas bíblicas. Sí, señor. ¿Y por eso se llama así? Los martes. Y bueno, ¿no? Bueno, se llena la buena. ¿Y cuándo tocas tú? ¿Cuándo me tocas? Hoy día toco yo. Los viernes. Los viernes, solamente los viernes. Los viernes toca. Podríamos ir al lugar. Pasamos el aviso, no te voy a cobrar. Bueno, el Bar Catedral está en el nombre de la calle, pero al frente es Santa Lucía. Voy a ir a verte un día. ¿Y qué tocas? ¿Qué tipo de música tocas? De todo. Matrimonio. Pachanga. De todo. ¿Se puede danzar? ¿Se puede danzar? Se va a danzarse después de las 12. Y el matrimonio en Talagante. Talagante. Fue un matrimonio en Talagante hace poco. ¿Dónde queda Talagante? Cerca al monte. Ruta 78. Ruta 78. Maravilloso. Yo voy a estar hoy día en Excalibur Discoteca y mañana en Cama Azul junto a Rony Danza. Así que los espero. Y nos vemos en dos semanas más, lamentablemente. Y vienen rayados. Se vienen rayados. No se vayan del país. No se vayan a irse. Gracias, Chile. Nos vemos. Cuídenselo. Chao. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!